Juega Racing y la anarquía gana a la calle. La policía reina por la ausencia y Avellaneda es tierra de nadie. Estacionan en las veredas. Prácticamente la gente no puede pasar por las mismas. Una verdadera vergüenza. Realmente algo nunca visto. Se estaciona en cualquier lugar. Lo que puede hacer un partido de fútbol y la recaudación, ¿no? Que después también va para la policía porque... Ahí están los coches, en cualquier lado. Encima de las... De las zonas o de los lugares donde tienen que pasar las sillas de rueda. Alguna persona menos válida. Realmente es... Una anarquía total. Más que una anarquía es un despropósito. Esto es tierra de nadie. Caótico. Totalmente caótico. Ahí está. Estaciona donde quieras. Hacé lo que quieras. Y así estamos. Una Argentina... Sin cura. Catastrófica. Y cada día conducida a lo peor.